hola soy Agustín y bienvenidos a hablamos de cerveza señores hoy les tengo preparado una reseña rápida hemos tenido mucho trabajo la verdad gracias a dios he tenido bastante trabajo bastante movimiento en cuanto a los envíos de cerveza y todo eso pero no quería dejar pasar esta reseña de una cerveza muy especial la verdad es una cerveza que en lo personal me gusta mucho obviamente por ahí también la tenemos en el catálogo y es una cerveza de nopal está hecha con nopal como tal espero que les guste y bueno de la cerveza que les estoy hablando es nopalea es nopalea c o nopalea es una cerveza de aquí de garcía en nuevo león a unos 40 minutos de monterrey y la verdad es bastante especial porque este tipo de cerveza no da cruda porque porque tiene todas las propiedades todas las propiedades del nopal las contiene esta cerveza es muy refrescante obviamente no es primera impresión ya la he probado encajaría en lo que es el estilo amber lager y pues bueno yo creo que sin más preámbulos vamos a llevar la nariz a ver qué tal no que bruto ok en aromas podemos encontrar maltas caramelo una nota muy marcada miel flor de azar obviamente por ahí también se asoma lo que es el lúpulo un poquito terracio son aromas frescos y por ahí se asoman algunos acordes a pan y pues bueno vamos a probarlo a ver qué tal es muy importante que sepan que este tipo de cerveza trae un proceso de dañejamiento de aproximadamente 22 años entonces obviamente va a traer por ahí sedimentos los cuales son totalmente naturales no son defectos si por ahí ya la consiguieron o están a punto de conseguirla y ven que de repente trae ahí algo flotando medio raro no se preocupen son los sedimentos propios de la fibra del nopal entonces no pasa nada todo todo lo que está dentro del lado de la botella se toma no es ningún defecto y pues bueno salute está buenísima en boca podemos encontrar lo que son las maltas caramelo obviamente no sabe a nopal como tal no es que te vayas a ver como si estuvieras mordiendo un nopal para nada sino que más bien las características del nopal son en los nutrientes verdad en lo que es la fibra los antioxidantes y todo ese tipo de cuestiones es un retrobusto muy refrescante es una cerveza que la puedes acompañar sola o con alimentos yo creo que con antojitos mexicanos enchiladas flautas sopes todo eso yo creo que quedaría increíble 4.8 por ciento volumen de alcohol está ligera está buena temperatura es servido yo se los recomiendo entre los 4 y 7 grados si acuérdense no muy helada y si de preferencia hay que servirla y para que puedan apreciar sus aromas huele muy rico y pues el color verdad y pues bueno yo creo que hasta aquí la dejamos nos vemos en la próxima ya voy a ir subiendo más contenido por ahí tengo un unboxing de cervezas que quiero mostrarles el próximo martes subo ese vídeo de unboxing para que vean las etiquetas que se vienen vienen muy buenas reseñas y si tienen por ahí alguna que quieran que suba adelante con toda confianza ya saben que pueden mandar un mensaje y si quieren que los agregue el grupo de whatsapp de hablemos de cerveza es totalmente gratis no no sé que no sé no se cobra ni nada por el estilo ahí pueden dejarme su número en los comentarios o mandarme un inbox por facebook hablemos de cerveza oficial mi nombre es agustín esto es hablemos de cerveza nos vemos en la próxima salute